Tras la visita a la exposición de Dinot esta misma tarde y después de la valoración de aquellas fallas seleccionadas anteriormente y dadas a conocer mediante la publicación en nuestra página web y tras muchas deliberaciones por nuestro jurado nombrado a tal efecto, premio Raga del 2010 se le concede a artista Vicente Yacer de la Falla Najordana. Gracias.